Los pichoncitos de Baltimore arrancaron para Boston Andaban arrastrando ahí a un novato que iba a debutar hoy Y aquí vemos a tres señores que ya tienen que estar a siete pies bajo tierra No, patrón, no puede estar diciendo esas cosas por aquí Ya, ya, está bien, gracias, cállese ya Arrancamos a cerrar el primero, Orioles al ataque Irving en la rumba de tierra y ya tiene un lío armado aquí Dos medias coloradas en base, trito en cazas al vato Una y uno, listo el surdo para el plato La coleta es a duro y de ruletazo por la derecha La defensa recoge bien, soltó a segunda Uno, el chucho primera, chua Acuéstate Uno que batió, dos que se mamaron Se quedaron como las pásas los devotos Saco y con la leche adentro nos fuimos para terceros En esta entrada con un ao y un pichón en primera viene el novato Con su bate en la mano y los nervios en la punta El lambón lo está boceando y un barbudo está mirando Dos señores que posiblemente sea el último novato que vea El papá con la familia empujando para que le dé Siente que la respiración te falta El corazón se te quiere salir del pecho El bate lo tiene Trae la verga, yo no sigo para esto ¡La piedra! ¡Hay marrimiento! ¡Tiro al segundo de acá! ¡Champaya! ¡Quieto! Dijo el infeliz, pero mientras tanto se poncha el novato Bienvenido a Grandes Ligas, muchachitos Tierra del tercero amenaza a los dueños de la casa Durán está en primera, un derecho al bate ¡Lanzamiento! La pela y conecta un batazo de palomón altísimo entre Rice y el Telfil El novato detrás de ella, abre los brazos, la tira de la puerta ¡Se le cayó! ¡Se le cayó miserablemente Durán arrancó para el plato La sompleteó a la goma, viene el tiro de cabeza ¡Quieto! Dice la playa ¡La nota Durán con la primera para vos, con una por cero! Tranquilo, novato, la pela está muy pesada Parte baja de la cuarta entrada, Crawford está en problema Los cajones están todos llenos, viene un barbudo al bate Ya que se me olvidó el nombre de este chucho ¡Pero esa mierda! ¡Piedra cabanica miserablemente! ¡Siéntate, desgraciado! Le retorcieron una que se fue de los cinco, terminó la entrada ¡Cada siéntate, digo! Los calcetines colorados están amenazando Hay dos casi anotando cuando Sao viene en one ¡Listo a ir! La candela detraviado entre primera y segunda, la bola pasa de ahí Ya anotó una, mandaron la otra, soltó al chucho para la goma, el right pick ¡Peladito! Llega con el polmazo, la tercera para Boston Tres por cero el partido se revoltearon a media roja Arrancamos a cerrar el quinto, vuelven a atacar los calcetines colorados Hay uno en primera dos aves Con el zapatazo del traviado altísimo para Leffi Tiene altura la pelota, también tiene distancia, se fue ¡La bola, atrás, atrás, devuélvete! ¡Que se te acabó el camino! Le dio caza pandemé a la vaca con un encaramado, dos máfares de bote Le dieron la madre a esa pelota, Virgen de la Altagracia Arrancamos para el sexto el ataque a los visitantes Dos pichones casi anotando, vuelve otra vez el barbudo Este camper es el que está encaramado ahora en la rumba de tierra La candela detraviado durísimo por el izquierdo, pasa de giro Levantando la gran mano, entonces le fue la bala, miserablemente La recupera Yosida, la soltó al cuadro Tarde llega porque ya lo de último está en la pizarra Cinco por dos el asunto Este réper pero no ha terminado bien un derecho al barbudo La prende es sabroso y delinea por el izquierdo, la bala pasa buena Sacando Cacajo esa pelota hasta la esquina, a buscarle al jardinero El que estaba en primera hasta tercera y hasta segunda el bateador Otro turno de presión para el barbudo La coleta de rebotazo lento por la derecha La recoge bien en segunda, se acomoda, soltó a primera ¡Chua! ¡Acuéntate! Pero antes no está la tercera y nosotros, nos desgaritamos para el set Aquí los huevos toditos están a chele Las bases están llenas de pajaritos Martín en la rumba de tierra, Couser con el bate Listo el picheo, malísimo enterrado No lo puede manejar al calle Las pelotas rodando, las tiene el piche Tira la goma, abiertísimo, llega a la carrera Cinco por cuatro se pone este asunto, Westmore al barbudo ¡Ajá! Tiene zapatazo de línea, atendido, presente en fin La bola tiene distancia Le dio la espalda a la bola, atrás, atrás ¡Devuélvete! ¡Que se te acabó el camino! Tablazo durísimo por el mismo centro field de Westmore ¡Tres más para los de bóltimos y le voltean la tortilla aquí a los de bóltimos! ¡Vámonos para el noveno de por dios! El torcido Kimbre a buscar tres candados Ya tiene dos bienes Durán al bate Y el lanzamiento León de al bate y saca un piconazo de traviado por la izquierda El tercero va a hacer su buen rifle a la primera ¡Chua! Ese partido es más o menos como cuando tú vas a una discoteca Y ya ha gastado con la jeva y le ha dado mamuela que el diablo Y al final de la jornada se larga con otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!